Y esto es Armonía 10, para ti Tijillo y para Frecuencia Cien Aquí está Matuco Gallardo y lo tomo, solo estoy tomando Solo estoy tomando, por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo aquí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no creo que nadie, en la vida nada vale Y la Palmas, Armonía 10 Trujillo para ti Frecuencia Cien Y Radio Mix Para toda la vida ¡Para Areño! Solo estoy tomando, recordando un amor Que no puedo olvidar, tomando mal licor Mi pobre corazón, muere de tristeza Aguando mi pena, en un vaso de cerveza Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Y por tu culpa, mujer Y por tu culpa, mujer Volvió de cantina y cantita ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!